Presentación exclusiva, aquí precisamente en esta noche de Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz. ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? María José. María José, ¿el tuyo? Marcela. Marcela, ¿el tuyo? Julieta. Julieta. Rocío. Rocío, ¿y todos estos chicos de dónde son? De... El Becia. Obviamente, pero digo, ¿de qué club? Central. Central, donde estamos esta noche bailando, ¿eh? Para ellos, este fuerte aplauso de la gente de El Becia. No tenés barra, gorocito. Los Ángeles de El Becia. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí. Y esta vez hemos venido con una barra grande, como podés apreciar. Se vinieron con todo El Becia. Bueno, y de acá el problema va a ser, ¿cómo hacemos? Porque de aquí nomás termina y nos vamos todos para El Becia a esa gran noche para darle una mano a toda esa muchachada que recién el señor director se encargó de mostrarla, ¿eh? Esta muchachada, esta semilla que viene creciendo y con mucha fuerza, por cierto, allá en El Becia. ¿Cómo está todo? ¿Preparado? Ya estamos saliendo para allá, para el baile. Por supuesto, está todo muy bien. Las entradas se han vendido muy aceleradamente. Así que esperamos tener un marco muy lindo apoyando a estos niños, como bien lo dijiste. Claro, porque parte del producido es destinado a ellos, precisamente. Voy a saludarlo a este amigazo que también forma parte de Los Ángeles. Bienvenido, hermano, ¿eh? Hola, ¿cómo te va, Pipi? Muy contentos de estar hoy y con todo este marco de público que siempre te acompaña a vos. ¡El récord! Está todo El Becia, mirá. Bueno, lo mejor es que nos estamos viendo dentro de un rato. Lo estamos viendo todos, ya salimos todos para El Becia, donde los esperamos a todos allá en este sensacional baile. Sí, señor. Para la familia, Los Ángeles, aquellos que tienen una, en principio, serias intenciones al éxito y que vienen pegando. ¿Cómo se llama el tema? Este tema es Vida Mía. A él invitamos a toda la tribuna para que lo joree también. Muy bien, de acuerdo. Aquí están Los Ángeles de El Becia. Vida Mía, no me dejes más, qué difícil es la soledad. Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá. Vida Mía, no me dejes más, qué difícil es la soledad. Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá. No quiero perderte nunca, mamá mía, no quiero perderte nunca, nunca más. Porque si tú vengas yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar. No quiero perderte nunca, mamá mía, no quiero perderte nunca, nunca más. Porque si tú vengas yo me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar. Vive la fiesta con los ángeles de la iglesia Vida mía no me dejes más, que difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá Vida mía no me dejes más, que difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar, si es el tiempo que después dirá No quiero perderte nunca, mala mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque si tú perdiste yo no me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar No quiero perderte nunca, mala mía, no quiero perderte nunca, nunca más Porque si tú perdiste yo no me moriría, te pido por Dios no me vayas a dejar Báilete, báilado, saludete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!